La africana llegó a final, dos veces casi moría Y a su dueño esa noticia, el corazón le partía Al saber que supo trancar, por un colico sufría En su racha carrerera, jugó contra la menina Donde en dos cincuenta varas, la africana la vencía Y a Liebre Hernández su dueño, primer foto le daría Dos veces contra el felino, esa yegua se enfrentó Por cuestiones de salud, las dos carreras perdió Y errores tuvo en las puertas, que casi hasta se cayó Abierta en Asas, Durango, quedó segundo lugar Futuriti en San Jacinto, la yegua andaba muy mal Por un colico que traiba, no logró clasificar En el hípico en abierto, contra el tabeño y la sota La africana va y la pierde, no estaban fácil las cosas Pero en San Jacinto en tercia, con chorroba y los derrota Con nuevo cuido la yegua, les ha dado una sorpresa A la fiera en un abierto, le ha ganado en una tercia Y de la cuadra RC, también tumbó a la princesa Otras de sus dos carreras, al chivero le ganó Sin duda encuadra la goma, ha dado ya lo mejor Chinolazarín en riendas, al solo vino chorreón 350 varas, en el carril la capilla Contra Rosario, tijeras, cardancha de maravilla No fácil pero con chorro, la africana las vencía Sigue esperando respuesta, si le van a dar revancha El cementado felino, el gringo muy buenas bestias La africana los espera, si aparejera o en tercia La africana los espera, si aparejera o en tercia